Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como aparecer desconectado en Roblox de manera rápida y sencilla como muchos lo conocen la función offline permitiéndote así disfrutar de tus juegos sin ser interrumpido por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com Roblox es una plataforma de juegos en línea que permite a los usuarios crear y jugar juegos creados por otros jugadores a veces los usuarios pueden desear aparecer desconectados en Roblox para que no los molesten mientras juegan o para mantener su presencia en línea privada ahora, observa muy bien como hacer esto de forma rápida y sencilla ten en cuenta que lo puedes hacer desde el computador o desde cualquier celular lo único que va a cambiar es el tamaño de la interfaz en mi caso yo lo voy a hacer desde el computador voy a dirigirme a mi navegador web favorito y voy a colocar en el buscador Roblox y voy a iniciar sesión con mi contraseña y mi correo electrónico o mi nombre de usuario una vez que ya estemos allí en Roblox lo que vamos a hacer es dirigirnos una vez que ya estemos allí en Roblox vamos a observar la interfaz completa de nuestra página de Roblox en este caso ya estamos ingresados a nuestra cuenta lo que vamos a hacer es darle click en el botón de granaje que se encuentra en la parte superior derecha cuando ya estemos allí le vamos a dar, luego le vamos a dar click en configuración ahora simplemente en la parte izquierda de nuestra pantalla vamos a observar diferentes tipos de configuración como información de la cuenta, seguridad, privacidad, entre otros le vamos a dar donde dice privacidad y esto nos va a mostrar algunas restricciones que podemos ponerle a nuestra cuenta como por ejemplo restricciones en la comunicación, entrada de cámara, entre otras como pueden ver dice quien puede enviarme mensajes, la tengo en opciones de amigos por ejemplo aquí en otras configuraciones quien puede hacerme miembro de su servidor privado amigos, quien puede unirse a nuestra membresía, etc, etc en este caso en la parte de comunicación donde dice predeterminado le vamos a dar click allí y vamos a darle donde dice desactivado muy bien ahora esto vamos a esperar que cargue, dice que se ha guardado correctamente obviamente en la parte de quien puede enviarme mensajes lo vamos a dejar en nadie quien puede chatear conmigo por texto en la aplicación lo vamos a dejar en nadie y quien puede chatear conmigo por texto lo vamos a dejar en nadie en este caso se va a activar el modo offline y en otras configuraciones por ejemplo quien puede hacerme miembro de su servidor privado le vamos a dar, vamos a cambiar de amigos a nadie también damos click allí, dejamos en nadie y quien puede unirse a mi en las experiencias también lo vamos a dejar en nadie y quien puede ver mi inventario lo vamos a dejar en nadie también en este caso ya como pueden observar ya todo se está guardando correctamente y desde este momento ya quedamos en modo offline en nuestro Roblox en resumen, aparecer desconectado en Roblox es un proceso sencillo que permite a los jugadores disfrutar de sus juegos sin ser interrumpidos por solicitudes de amigos o mensajes de chats al ajustar las configuraciones de privacidad en tu cuenta de Roblox puedes controlar quien puede ver tu estado en línea y decidir cuando estar disponible para otros jugadores esta característica es útil para aquellos momentos en los que deseas jugar en paz o mantener tu presencia en línea privada recuerda que puedes cambiar tus configuraciones de privacidad en cualquier momento si deseas volver a aparecer como por ejemplo en línea no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós